A margen de lo que acaban de decir mis compañeros, creo que es un reflejo de un proceso progresivo de desintegración de Podemos. Esperemos que sea así y que lleguen a lo que debe ser el comunismo en España, que representa tradicionalmente el 5% del electorado. Y creo que este cisma en Podemos es una gran noticia para la democracia en España y para la unidad de la nación. Puesto que este cisma, por supuesto, fragmentará a la izquierda más todavía. Por tanto, es una gran noticia para nuestro país. Los antecedentes, es un proceso que la verdad es que los antecedentes, el origen de este enfrentamiento lo tenemos cuando se originó el pacto de Izquierda Unida con Podemos. Ahí empezó el enfrentamiento entre el señor Iglesias y el señor Errejón. Y yo creo que el problema principal es el líder, es el liderazgo de Pablo Iglesias, que ha ejercido un liderazgo al estilo de Stalin en pleno siglo XXI. Y creo que ha sido un mal estratega, que él mismo con un proyecto personal ha oscurecido el proyecto estratégico del partido. Su liderazgo personal se ha puesto por encima de la estrategia del partido. Y digo que es un mal estratega porque ha cometido muchos errores estratégicos, tales como el pacto al que aludía antes, de Izquierda Unida con Podemos. También no apoyar el pacto que en su día le propuso Sánchez a Ciudadanos, que hubiera sido bueno para el partido de Podemos, no para España, pero sí para el partido de Podemos. También otro fallo estratégico fue la deriva que tomó Podemos al tomar contacto con el independencia o apoyar directamente al independentismo catalán o a los etarras.